Bien, vamos a repasar los 90 minutos de este partido de definición, cuartos de final, vuelta en Potosí entre Real Potosí y la nueva Santa Cruz. Real Potosí que habría una desventaja de 3 a 0, pero tenía la intención, la fe y la confianza de poder remontar aquello. Matías Vicedo con ese remate, este balón largo, el pique que engaña a la defensa del cuadro de Real Potosí y Menacho toca el balón, pero el efecto hace que se abra y no vaya con dirección a portería en la mejor ocasión que tuvo el cuadro cruceño en la primera parte. Seguimos en la primera mitad, Vargas, Vicedo que se la devuelve, el disparo y lo que pasó durante toda la primera mitad y buena parte del partido fue la poca capacidad, el poco acierto, mejor dicho, de encontrar portería de los jugadores lilas. Vargas inicia la jugada, Vicedo que se genera el espacio, esta parecía muy peligrosa, pero Brian Baca llegaba expeditivo para cruzarse y evitar daños mayores. El trabajo lo finalizaba Edel Cordán. Finalizaba también la primera mitad con ese 0 a 0, gran marco de público en el Víctor Agustín Ugarte. Primera chance para el conjunto de la visita con este disparo de Juan Fajardo, que ya había marcado un golazo de tiro libre en el partido de ida. Después Vázquez que se soltó en ataque, sacaba el remate y el rebote lo tomaba Vicedo, pero no podía acomodarse para darle mejor destino y dirección a esa jugada. Después otra vez la defensa adelantada a la ocasión de Roderick Perozo. El que llegaba a incomodar era Vargas, por eso el picante venezolano no podía acomodarse y encontrar mejor destino a su remate. Jugada del lateral del conjunto de Real Potosí, Vargas con el intento, el disparo, este sí tenía dirección, quizá no tanta potencia, pero también lo que tenía era la acertada respuesta del portero. Y aquí no podrá hacer nada el portero, de portero a portero. Y un especialista, Iván Brum, sacaba el disparo, engañaba completamente a Eder Cordán, que lo esperaba en su palo. Va por encima de la barrera y de esa manera se abría la posibilidad de empezar a remontar. Cosa que, bueno, se acrecentaría en esto. Ya cerca al tiempo de finalización, ya estábamos en tiempo de descuento. En realidad, Ylanda, que había retornado a la titularidad en este partido, mandaba el 2 a 0. Aquí intentaron el tercero otra vez con la actuación de Iván Brum, pero le faltó poco a ese disparo para llegar a dirección de portería. No pasaría más en el partido la señor Reba Santa Cruz, es semifinalista de la Copa Simón Bolívar.